Todo un éxito resultó la primera edición del triatlón La Victoria, llevado a cabo este fin de semana en lo que es la ruta de la carretera Tecpan-El Balcón, donde se aprovechó las bellezas naturales para correr, nadar y andar en bicicleta. En ese sentido, Ramón Eduardo Abarca Bello, quien es representante del equipo deportivo Globeros y parte del comité organizador junto con Vladimir Esiquio, señaló que fue importante la participación de los jóvenes que llegaron de diferentes municipios. Y eso dijo, marca la pauta para llevar a cabo otras ediciones que seguramente tendrán mucha más convocatoria. Lo importante, refirió que hoy se sienta un precedente para futuras competencias, aprovechando las bellezas naturales de nuestro municipio. Estuvimos en coordinación, Globeros Tecpan, con nuestro amigo Vladimir, que ahí fue en su negocio, la enrabada La Victoria. Así se llamó el triatlón. Así se llamó el triatlón, primer triatlón La Victoria. Entonces, en conjunto, hicimos equipo junto con voluntarios que invitamos, como la profesora Ivonne Colchero Díaz, que ella aportó voluntarios de la institución donde pertenece, que es la Uagro. Así como el club de fútbol Globeros del profesor Ángel Rendón Abarca, la Escuela de Acapulco de Cultura Física y Deporte, así como también XTR, ciclistas de aquí del municipio de Tecpan. Y de igual manera, protección civil, ¿no? Entonces, en conjunto con los patrocinadores también, gente que nos ayudó para realizarlo, pues se llevó a cabo esta competencia, ¿no? ¿La competencia fue más inclinada a trabajo en equipo o de manera personal? Sí, pues la invitación era para que lo realizaran individual, en equipos de dos o equipos de tres. Y efectivamente así se realizó, ¿no? Le dimos un reconocimiento a nuestro amigo justo vecino de Atoyat, que fue el único que realizó el triatlón de manera individual. Ok, bien. ¿Y qué les deja a ustedes esta competencia? Porque tienen el proyecto de realizarla más adelante. Sí, pues como todo, ¿no? Nuestra primera competencia, pues aprendimos mucho, pero estoy muy satisfecho como globeros, promover el deporte, promover nuevas disciplinas aquí en el municipio para que se motiven, se animen los jóvenes a incursionar en otros deportes, pues nos deja un buen sabor de boca. Las ganadoras y ganadores del primer triatlón fueron, en la rama femenil, tercer lugar, Mitzi Adame, Estefanía Arzate y Beatriz Salazar. Segundo lugar, Nancy Orbe, Adilene Radilla y Berenice Reyes. Y en primer lugar, Sara Galeana, Grecia Rivera y Ana Laura Palacios. En relación a la rama varonil, tercer lugar, Miguel Romero y Antonio Paredes. Segundo lugar, Ubaldo López, Brandano López y David Génesis. Y en primer lugar, Omar de la Cruz y Luis Fernando Rivera. A ver destacar, en esta ceremonia de premiación, se agradeció el apoyo de representantes de protección civil y de policía vial, quienes apoyaron en la organización del evento. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández.